La violencia no cesa en Cajeme, los hechos delictivos se van haciendo costumbre entre la ciudadanía. Es por ese motivo que el artista Francisco Cárdenas colocó una serie de cinco figuras con motivos geométricos que buscan llamar la atención de una manera distinta. Y estoy tratando de representar a la gente buena de Ciudad Obregón en actitud de gozo de la vida, mensaje de alegría y de paz y de seguridad que tanto necesitamos. Esta nueva obra se trata de una donación. Se encuentra en el camellón, en donde anteriormente estaban los ejercitadores del parque lineal en la salida norte de Ciudad Obregón. El alcalde con sus gestiones logró que la Universidad Tecnológica del Sur, la UTS, le donara esa escultura a la ciudad. Me pidieron que la restaurara y que la instalara y es lo que estoy haciendo. Según lo que describe su creador, estas figuras representan a la gente bailando, conviviendo y dejando de lado el ambiente de violencia que ha prevalecido en la ciudad. Se busca crear un equilibrio con respecto a otras esculturas de emblemáticos personajes al municipio. Sin embargo, estos se encuentran armados y normalizan la presencia de estos artefactos, por lo que se considera un mensaje no muy positivo. Si usted se fija en la entrada norte de nuestra ciudad, hay una escultura muy bien hecha, un bronce que representa a José María Leiva. Personaje admirable y la escultura muy bien hecha. Pero lo que no me gusta es el mensaje que da. Tiene tremendo rifle, arma, está bien armado. Están en pedestales altos como si fueran, wow, qué bien. No, 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 ya no queremos armas. Queremos tranquilidad, queremos paz social. Lo que yo estoy tratando de hacer en base a la geometría es poner gente bailando, gente disfrutando de la vida. Un mensaje de paz, de seguridad social es lo que estoy tratando de enviar. Con imágenes de Miguel Santoyo, Clara Aragón, Meganoticias.